Creamos AUNAR Familias para promover el cuidado alternativo en familias ampliadas o referentes afectivos de las infancias y adolescencias con medidas excepcionales de protección y así evitar su alojamiento en dispositivos institucionales. Se trata de una prestación económica mensual para la persona adulta responsable que ejerza el cuidado provisional del niño, la niña o adolescente que no pueda permanecer con su familia de origen. Esta nueva prestación se gestiona en articulación con los organismos provinciales de niñez, adolescencia y familia. Al reconocer y priorizar el cuidado en sus familias ampliadas, el Estado garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes al pleno desarrollo personal en su medio familiar, social y cultural. Primero la Gente Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Ministerio de Desarrollo Social de la Nación